¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, vamos de vacaciones Pero como yo tenía entendido que ustedes iban a esperar a que la Sofía estuviera más grande, ¿no? Sí, pero hubo cambio de planes, parece Sí, yo voy a necesitar que me cobras con mis pacientes, por favor, Benja O sea, yo voy a hacer lo que sea posible, pero tú comprendrás que yo ya estoy cubriendo la piedad O sea, aunque quisiera, no tengo más horas O sea, sea bueno contratar a otro oftalmólogo Pero era el momento, ¿cuánto tiempo se van ustedes? Dos semanas, ¿no? Si no hay que contratar a nadie Bueno, ya, déjeme, yo voy a ver eso después Bueno, váyanse, pásenlo bien, disfruten Yo lo voy a estar esperando aquí a la vuelta con un asado en mi casa Y espero que preparado por la Tatiana ¿Cómo? Sí, porque después de mucha insistencia ella aceptó que lo intentáramos de nuevo, ¿qué te parece? ¿En serio? Sí, en una casa mujer, ¿ah? O enamorada Obvio Si con el amor se perdona todo Ya, yo voy a ir a ver a mi hijo cuando nos vamos a la casa Adiós, gracias, papá Pero entiendo mucho este viaje tan improvisado, fíjate Julián, ¿no es así? Para que veas lo estresado que está Bueno, yo tengo que ir a hablar con Rodrigo para que me firme el permiso notarial para sacar a la Sofía del país ¿Alifúa? Y supongo que papito Julián va con ustedes Sí Son nuestras vacaciones ¿Y cómo sé yo que van a volver? ¿Cómo sé yo que esto no es una trampa para llevarte a ti y a la Sofía y yo no la voy a volver a ver nunca más? ¿Por qué estás hablando? Pero si yo soy un loco paranoico, pues, Piedra Puedo decir lo que quiera Se supone que los niños, los borrachos y los locos siempre dicen la verdad Mi amor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Me vas a dar la autorización? Pero por ningún motivo Yo no voy a permitir que te lleves a mi hija con ese monstruo Rodrigo, por favor No, Piedra, olvídate La Sofía no va a salir del país Y te aseguro que algún día me lo vas a agradecer Pero, ¿por qué se dan tan luego? Porque Porque yo estoy cansado, hijo Estoy un poco estresado, necesito vacaciones ¿Qué pasa si le pasa algo a la mamá? No, tu mamá va a estar bien, sí Está bien cuidada y además está en tu tía ¿Y a qué hora se van? Temprano, mañana temprano O sea que ya no te veo más A ver Yo voy a estar solamente unos días afuera Es poco tiempo ¿Ah? Por eso ven y despedirme Te voy a extrañar Hijo Yo quiero que sepa Que pase lo que pase Tú eres lo que yo más quiero en este momento ¿Qué estás haciendo aquí? Julián, nosotros con el doctor te estábamos esperando Porque es muy necesario que conversemos acerca de la operación de la vida ¿Y por la creta vas a seguir con lo mismo? Mira, no tengo tiempo ni ganas de discutir contigo ¿Está claro? Es que no hay ninguna discusión, lindo Es una información Acá De nuestro poder tenemos Tres exámenes Hechos por tres neurocibujanos distintos Y todos coinciden en que sería un error garrafal No operar a la Matilde Me gustaría que los leyeres o los vieras Por favor ¿Puede ser? Perdón, pedíte estos exámenes sin preguntarme Bueno, alguien lo tenía que hacer, fíjate Y como todos los doctores coinciden con nosotros Te quiero informar Que hemos fijado la operación de la Matilde para fin de mes ¿Te gusta a ti o no? En todo caso, amor Yo creo que Que hay que tener paciencia Porque el psiquiatra nos dijo que las primeras sesiones no eran fáciles Pero que Después de a poco las cosas iban fluyendo mejor Yo lo estoy intentando, Benjamín Pero quiero que sepas que no es nada de fácil Contarle lo que me pasa a un desconocido Sí, créeme que para mí tampoco es fácil Pero es lo único que podemos hacer si queremos volver a estar juntos Así que te voy a pedir que no te desanimes, ya Hazlo con nosotros ¡Papá! ¡Papá! ¡Hola! ¿Es que está acá no va a venir a dormir en tu casa nueva? ¡Sí, es cierto! Y vamos a ver películas Y vamos a comer pizza Y vamos a ir a conocer a la Sofía ¿Sabes a la Sofía? No ¿Quién? La hija de la tía Piedad La hija de la tía Piedad ¿Tienes los bolsos listos? ¡Tía Piedad! ¡Aquí está el mío! Ah, perfecto Sí, aquí están los míos Entonces besa a la mamá para que nos vayamos Ya Chao Chao, mamá Chao, mamá Chao, porque sé muy bien, los quiero mucho Y no coman demasiadas pizzas Que no quiero niños con obesidad infantil No, 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 no Se van los dos atrás y con cinturón Ya Bueno, cualquier cosa ya, mamá Chao 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 Perdona, baby, pero tú no tienes ningún derecho a tomar ese tipo de decisiones. La salud de la Matilde es mi responsabilidad, ¿está claro? A ver, perdón, Julián, perdón, doctor. Pero tú ya no eres el marido de la Matilde. Hace un rato que empezaste una vida nueva con la piedad. O sea, por favor, ¿por qué te opones a que la Matilde vuelva a ser... ¡No me opongo a que la Matilde vuelva a ser normal, ni mucho menos! ¿Acaso no tienes una familia, no tienes un marido, no tienes hija que cuidar? ¿No tienes algo que hacer por la cresta? Julián, de verdad que me da lo mismo si tú me insultas, si tú me gritas. Pero la fecha de la operación de la Matilde está fijada y no la vamos a cambiar por nada del mundo. ¿Está bien? Si tú quieres ganarte el cielo a costa de la Matilde, está bien. Pero te voy a decir una cosa. Si le llega a pasar algo, va a ser tu responsabilidad, ¿está claro? Dios no va a permitir que eso pase. Dios. Ojalá que Dios te ayude. Ojalá que Dios esté siempre a tu lado, por mí. Una fábrica. Está todo cerrado y era como brígido, pero... Pero, ¿pero qué? ¿Qué oíste? Sangre. Había sangre. ¿Qué? Salté la reja que había y había como unos basureros y me metí y adentro había ropa con sangre. Camila, ¿tiene esa ropa? ¿Esa ropa era ropa de mujer? No, era de hombre. Bueno, ¿dónde me mandaste? Ni cagando voy para allá de nuevo. ¿De quién era esa ropa? Ya, no sé. No sé, Camila, lo sé. Pero no te preocupes. Ya hiciste mucho por mí. Escúchame, no sabes cuánto te lo agradezco. Cuídese, por favor, por darte. Muy bien. Pantazán. Pantazán. Necesito que me ayudes. Tengo que salir de aquí lo anteposible. Esta misma noche. Rodrigo no me quiso firmar la autorización. ¿Pero por qué no? ¿Qué hice yo? ¿Por qué ando paranoico? ¿Cree que a la Sofía le puede pasar algo? ¿Qué? ¿Qué se cree ese conche su madre, güey? ¿Que puede venir a cagarle la vida a todos, incluida a su hija, güey? Oye, cálmate. No sacamos nada con desesperarnos. ¿Pero en qué idioma hay que hablarle al pelotudo de Quintana, güey? Es un egoísta, un manipulador. Julián, tranquilízate. ¿Cómo quieres que me tranquilice? Mirá, por la cresta. Si ese güeyón lo único que quiere es que nos seamos felices, güey. Cálmate. Estás exagerando. ¿Estás ahí? Mi amor, perdona. Mira. ¿Te llamo más rato? ¿Ya? Sí, bueno. Pero tranquilo. Si no viajamos ahora, viajaremos más adelante. Mira. Háblémoslo después, ¿ya? Mírate, Julián. ¿Qué te está pasando? ¿Y dónde está el hombre que conocimos, Julián? Ya sabes lo que tienes que hacer. Ya sabes cómo controlar esa angustia. Tienes que seguir con tu aventura, Julián. Tienes que tomar el cuchillo. Tienes que matar, Julián. Tienes que matar para seguir viviendo. Mata, Julián. No seas cobarde. Tienes que matar. Tienes que matar, Julián. Tienes que matar. 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 Pasa que estoy sola. Estoy sola y necesito un amigo con quien llorar. Tienes que matar. Doctor Quintana. Doctor Quintana. Hola. Veo que no soy la única que lo está pasando pésimo. Yo tuve un día de mierda también. Entonces tómate un cuijo conmigo, Julián. Toma. Ya, ¿qué pasa, Tatiana? Supe en la mañana que las cosas conmigo estaban mejor. Veo que vuelan las noticias. Tuvimos la primera sesión de nuestra famosa terapia. Ya. Y por tu cara me imagino que va a ser la última. Te juro que no sé, Julián. No sé qué hacer. Por más que trato de pensar en los niños, trato de pensar en la estabilidad familiar y en todas esas cosas importantes de la vida. No puedo controlar esta rabia que siento. La rabia de sentirme humillada, de sentirme despreciada. No lo puedo borrar tan fácilmente. Ni siquiera por la felicidad de tus hijos. ¿Qué pasa con mi felicidad? ¿Tengo que volver a vivir con un tipo al que detesto? Tú no detestas a la rabia, tú lo amas. No sé. Eso era antes cuando confiaba en él, pero... cuando podía tocarlo sin que me diera... asco. Te juro que fui a la terapia pensando en el futuro, pero ya creo que no hay futuro, Julián. Esta rabia me domina, me controla. A ver, mira. Las cosas pasan. Uno las ve negras al principio, pero después... las cosas se calman, mejoran, fluyen. Mira, hay una sola manera... en que... se me calme esta rabia. Y es desquitándome. ¿Qué estás haciendo? Julián, tú... Mira, Benjamín me cagó con mi hermana. Y tú eres lo más parecido a un hermano para él. Te prometo que nadie va a salir y esto va a quedar solo entre nosotros dos. Julián, Julián. A ti, Tatiana. Hazme el amor. Hazme el amor lo que sea. Pisa a domicilio. Hola, mi cojurito. Oye, hay dos regalos arriba de la cama. Uno rosado y uno azul. Hola. Ven, Jaisi. Acuérdense que está la Sofía ahí, ¿eh? Ay, pero no despierta con ganas. Oye, cuéntame, ¿cómo te fue en la terapia? Oh, me fue tan bien. ¿Tan bien? Estoy contento, estoy contento porque fue genial. Después de mucho tiempo volví a tener la sensación de que habíamos podido hablar de nuevo con la Tatiana sin agresiones, sin peleas. Ay, qué rico. No, realmente creo que estamos bien, que estamos dando un gran paso, que... Qué bueno. Que podemos volver a ser felices en algún momento. Ojalá se reencuentren, sería muy rico. Sí, eso espero. ¿Y tú? ¿Cómo va tu viaje? ¿Qué pasa? Ay, es que Rodrigo no me quiere firmar el permiso para sacar a la Sofía del país. ¿Y por qué no? No sé, anda perseguido, desconfía a Julián. Bueno, pero... a lo mejor lo pillaste volando abajo porque igual este viaje fue bien repentino, ¿no? Ay, no sé qué hacer. De verdad no sé. Siento que Julián necesita estas vacaciones. Él está mal, está... Yo nunca lo había visto así. Mira, déjame a mí hablar con él, a lo mejor lo convenzo que te firme el permiso. ¿Te parece? Ajá. ¿Y Julián? No sé. En su casa, supongo. Mírate, Julián. ¿Qué te está pasando? ¿Y dónde está el hombre que conocimos, Julián? Ya sabes lo que tienes que hacer. Ya sabes cómo controlar esa angustia. Tienes que tomar el cuchillo. Tienes que seguir con tu aventura, Julián. Tienes que matarte. Tienes que matar para seguir viviendo. No seas cobarde. No seas cobarde. No seas cobarde. No seas cobarde. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no fue tan terrible? Esto era exactamente lo que necesitaba. Tengo sed. El güey está en la cocina. ¿Y los niños? Los niños no existen, no te preocupes por ellos. ¿Qué pasa? Yo no estoy diciendo que vaya a ser fácil. Si igual la Tatiana todavía tiene mucha rabia, pero es un gran paso. Pero más de mucha paciencia, ¿no? Pero, o sea, toda la que sea necesaria. Mirá. ¿Aló, amor? ¿Aló? ¿Qué pasa? Hice algo muy malo y quiero que lo sepas por mí. ¿Qué pasó? Acabo de acostarme con Julián. ¿Qué estás diciendo, Tatiana, por favor? Lo que escuchaste, Benjamín. ¿Quieres que te lo repita? ¿Dónde estás? Lo siento, Benjamín. Necesitas desahogarme. Buenas noches. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Con qué estabas hablando? Eh, con la Tatiana. ¿Sabes? Me voy a tener que ir. ¿Qué pasó? Benja, Izzy. Benja, ¿qué pasa? No sé, estaba muy nerviosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Déjame a los niños. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me quiero quedar con la tía. Silencio, silencio. Voy a dejarlo donde la bebé. Papá, no. Yo me quiero ir, papá. No me quiero quedar con la tía. No me quiero ir, papá. 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 ¿El whisky? ¿Julia? ¡No! ¡No, no, Julián! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué fue lo que viste que te cambió? Te cambió la vida, Matilde, dime. ¿Tatiana? 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 ¡Tatiana! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Sabiana! ¡Sabiana! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¿Suscríbete? ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¡Vuélvete a dormir ya! ¡Bueno! Ya, ya. Ya, tranquila. Tranquila, Matilde. Entiendo todo. Tranquila. Entiendo todo lo que está pasando, Matilde. Eres muy valiente. Te prometo. Te prometo que ese enfermo no le va a hacer daño a nadie más. Ya. ¡Contenta! ¡Tira! ¡Contenta! Tira! 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 Trinta. Gracias por ver el video. 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 Bueno, váyanse, pásenlo bien, disfruten. Yo lo voy a estar esperando aquí a la vuelta con un asado en mi casa y espero que he preparado por la Tatiana. ¿Cómo? Sí, porque después de mucha insistencia ella aceptó que lo intentáramos de nuevo. ¿Qué te parece? ¿En serio? Sí, en mi casa mujer. O enamorada. Obvio. Con el amor se perdona todo. Ya, yo voy a ir a ver a mi hijo. Nos vamos a la casa. Adiós. Gracias. Ahora entiendo mucho este viaje tan improvisado, fíjate. Julián, ¿no es así? Para que veas lo estresado que está. Bueno, yo tengo que ir a hablar con Rodrigo para que me firme el permiso notarial para sacar a la Sofía del país. ¿Alifua? Y supongo que papito Julián va con ustedes. Sí. Son nuestras vacaciones. ¿Y cómo sé yo que ahora va a volver? ¿Cómo, cómo sé yo que esto no es una trampa para llevarte a ti y a la Sofía y yo no la voy a volver a ver? No, tu mamá va a estar bien, sí. Está bien cuidada y además está en tu tierra. ¿Y a qué hora se va? Temprano, mañana temprano. O sea que ya no te veo más. A ver. Yo voy a estar solamente unos días afuera. Es poco tiempo. Por eso ven y despedirme. Te voy a extrañar. Hijo, yo quiero que sepa que pase lo que pase. Nunca más. ¿Por qué estás hablando? Pero si yo soy un loco paranoico, por piedra, puedo decir lo que quiera. Se supone que los niños, los borrachos y los locos siempre dicen la verdad. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me vas a dar la autorización. Pero por ningún motivo. Yo no voy a permitir que te lleves a mi hija con ese monstruo. Rodrigo, por favor. No, Piedra, olvídate. La Sofía no va a salir del país. Y te aseguro que algún día me lo vas a agradecer. Pero, ¿por qué se dan tan luego? Porque. Porque yo estoy cansado, hijo. Y estoy un poco estresado. Necesito vacaciones. ¿Qué pasa si le pasa algo a la mamá?